Como estas improvisado no esta guau, pero mi lucha le hice, con pedacera que encontre y que creen que estoy haciendo, me quede a medias con la sopa se esta cocinando la sopita con su cebollita, me gusta dejarle la cebolla porque agarra un buen sabor con sus huevitos cocidos y pues aqui andamos haciendola de cocineras con un fogon improvisado mi cazuela, mi olla ya toda humada, pero se le quita, solo por hoy asi es que miren, el que sufre es porque quiere, rapido, facil y sencillo le puse dos bloques acostados, alla estan este, de este lado le puse dos, uno o dos parados y esta pedacera pues a los lados para sostener la olla le puse este, para que haga mas